O enganchaba Támara hasta el fondo, centro, segundo palo, el rebote que va a quedar impactó, lo sanó y ahora la sacó Bonet, la sacó Facundo Nicolás, el balón que se abre ahora para Romir, viene Romir, Balanta, el despeje tolimense, reentería que pone el cuerpo Guzmán que va hasta atrás, el despeje ahora también del futbolista Riascos y le va a quedar a Alfonso que no tiene ningún pudor en ir con su arquero. Las chances más importantes en el segundo tiempo también permanecen a Boyacá Chicó, en realidad los avances, los anuncios ofensivos más peligrosos terminan siendo en el área de Tolima que en el área de Boyacá Chicó. Después de haber sacado a Junior de la Copa Sudamericana, Deportes Tolima venció aquí a 1 por 0, le ganó a Atlético Huila, empató con Millonarios en casa, sacó un buen punto contra Medellín en Medellín, le ganó también a Puerto Cabello en Venezuela, superó 3 a 1 el Deportivo Pasto en casa mostrando una muy buena versión y después de eso, de esa serie de partidos tan buenos que había tenido el equipo, llega la derrota con Envigado, caer ante Junior de local, pierde con Tigre de local, muchos lesionados y ahora este partido con muy pocas respuestas, una versión muy floja del equipo hoy. Gracias.